California Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace faltar Eres tú Uno así es en mi desierto La luz de la mañana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricias Yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Gózala con el sonido Discomovi 54 Y su amor Pero la picosita Hasta Los Ángeles, California Echale sabor Carlos Enrique Morales Estéreo Puebla Y toda la organización Revolucionarios de barrio Allá en Costa Mesa, California Y esto va para que la suele el pituco Y su pequeño Cristian Allá en Los Ángeles, California Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Sin ti no puedo vivir Y te extraño Que te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Uno así es en mi desierto La luz de la mañana La luz de la mañana Que está por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos Sin caricias Yo sin ti No valgo nada Rojo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Vamos, vamos, vamos California Que se sienta el sabor